Vuelvo a escuchar tu voz en mí Como un volcán que explota sin fingir Algo anda mal, quiero escapar Ese es el monstruo que hay en mí Que hay en mí Ese es el misterio que hay Que hay en mí En este show voy a hallar un lequín Se abre el telón y la farsa ya está aquí Todo sacar, ya va a empezar El titido entero ya está aquí Que ya está aquí La vuelta de un caballón Que ya está aquí No habrá lugar en años Donde encontrar esos recuerdos que hoy me ayudan a existir No habrá de existir No habrá de existir No habrá de existir guitar solo guitar solo Has bebido del mar Has bebido mi sangre hasta el fin Has bebido la sangre del pueblo que está de pie Has bebido la sangre hasta el fin Has bebido la sangre hasta el fin Has bebido la sangre hasta el fin guitar solo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!